La portavoz de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha aseverado este domingo que le avergüenza que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha confundido a Cataluña con el racista y xenófobo de Quintorra. En un acto de precampaña electoral del 28 Amperios en Barcelona, en el que también ha participado el dirigente nacional Albert Rivera, ha asegurado que cualquier militante o concejal de su partido tiene más dignidad y valentía que todo el gobierno junto. Arrimadas ha cargado por igual contra populares y socialistas por haber pactado en algún momento u otro con los nacionalistas catalanes. A su parecer, tanto el PSOE y al PP han vendido y humillado a los catalanes entregándoles como un botín a los nacionalistas, al tiempo, que ha erigido a su partido como el único de centro y moderado con las manos limpias para gobernar. El único que puede llevar la dignidad de estos catalanes silenciados es Albert Rivera. Ha ensalzado y ha sacado pecho de los últimos resultados electorales del partido. ¡Gracias! 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 Gracias.